Música Y fueron hasta el final y dice que los lugares de la memoria son huellas los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea que hay que crear archivos que hay que mantener los aniversarios organizar las celebraciones colocar placas, reivindicar nombres porque esas acciones no son naturales son de la condición humana no todo queda registrado sin el resguardo colectivo el olvido borraría rápidamente el olvido en este lugar está proyectada la construcción de un espacio en donde cualquier ciudadano puede celebrar la democracia honrar a los perseguidos y desaparecidos reflexionar sobre un pasado autoritario de la Argentina mirando este presente y hacia un futuro de nunca más las dictaduras persiguieron secuestraron, desaparecieron, oscurecieron la democracia trajo luz liberó historias permite recuperar nombres de aquellos compañeros que con aciertos y errores fueron tras sus convicciones buscando una patria donde todos vivan mejor reivindicamos nosotros como norte y amplio esta decisión que le decía el concejal Galfra Coli reivindicamos al intendente Jacinto Esperanza por el apoyo porque él un poco también fue esta historia que habíamos avanzado había demorado es decir, convocarnos y decir, sigamos avanzando sigamos construyendo este proyecto y también agradecerle por supuesto lo decía recién a Juan Tejerina que puso un poco esta historia la concreción de este proyecto será posible en la medida que muchos de 10.000 sectores y organizaciones subemos esfuerzos para concretarlo para conseguir recursos para conseguir recursos que no es poco es decir, también eso la construcción colectiva significa conseguir plata para apuntalar este proyecto que está acá en el ámbito del municipio pero es importante que diversos sectores que diversos estamentos políticos nos ayuden económicamente a la construcción de este proyecto para que fundamentalmente para concretarlo y para que no quede en este acto de hoy en el que pongamos la placa esto nos decía en una oportunidad el secretario de las Públicas Emilio Adobato que también agradecemos es decir, que esto no quede en poner la placa y después nos vamos a encontrar el año que viene el 24 de marzo para de nuevo a ver si hacemos o no hacemos la plazoleta nosotros creemos que el 24 de marzo el año que viene vamos a estar reivindicando la vida aquí en este espacio y cerramos un poquito donde dice este paseo de la memoria será un espacio para mirarnos como sociedad este paseo de la memoria es un espacio público necesario y y no 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 CC por Antarctica Films Argentina